El pleno del Congreso archivó la propuesta de inhabilitar por 10 años al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Sin embargo, aún debe afrontar este investigaciones sobre su presunta vinculación con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Aprobaron el informe sobre sus denuncias constitucionales, pero no lo inhabilitaron de sus funciones. Con 55 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones, el Congreso de la República archivó el proyecto de ley que proponía inhabilitar por 10 años al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por los delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y atentado contra la conservación e identidad de objeto. Presuntamente entró a sus oficinas lacradas para sustraer documentos. No tengo que ver absolutamente... Ahora se hablan de las cámaras, en una cámara se me ve a mí, se me ve llegar a la sede y se me ve salir. En ningún momento a la puerta, nada por el estilo, no tengo ninguna intervención. Como decían algunos periodistas que me vieron salir con cajas. Mentiras, en ningún momento yo salí con cajas. Sin embargo, la sesión del Pleno del Parlamento, en una primera votación, aprobó el informe sobre las denuncias constitucionales por la que es investigado. Se le acusa de obstruir la investigación del fiscal José Domingo Pérez, el equipo especial del caso Lava Jato, contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el caso Cocteles. ¿Dónde está el Pleno la ha dicho? Sí, 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 claro que sí. Bueno, yo confío en el Congreso de la República, confío porque hemos presentado pruebas. Era evidente pues que Martín Vizcarra me quería sacar de la Fiscalía de la Nación, a como dé lugar, porque yo impregné a este grupo de investigaciones para que investigaran su gestión en el gobierno regional de Moquegua y sobre todo cuando reabrí el caso Chinchero. El exfiscal de la Nación acudió al Parlamento para hacer sus descargos y presentar pruebas a su favor, entre ellas entrevistas periodísticas de su ex asesora Rosa Venegas, procesada por entrar a las oficinas lacradas. Hemos presentado no solamente el video, sino también hemos presentado copias de declaraciones en las que nadie me vincula y más bien hemos presentado copias de las presiones que ejecutó Jarbel Colchado, en ese entonces jefe de la DIVAC, a mi personal policial para que me vincule. Hay una mafia, caviar, que está allí, está allí, perenne, está hasta ahora haciendo mucho daño al país. En febrero del año pasado, Pedro Chavarri fue destituido del Ministerio Público por la Junta Nacional de Justicia. Se dispuso a cancelar su título de fiscal. Todavía tiene que afrontar investigaciones fiscales involucradas a su presunta vinculación con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Gracias por ver el video.